A 60 Claro Ahí está Ahí está Esta calidad Papu Bueno listo Empezamos Eh Dale que ahí te invite Acá Jugar No veo Acá Ni Tiene minuto Se ve el juego Bro Lea se unida a la partida Ya A ver como se escucha boludo A ver ahora Hola 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 quiero ver como se escucha en el stream Ya Si no, no me carga el stream Ah se te escucha bien, se te escucha bien, perfecto Porque el otro día estaba, bueno hoy de hecho Eh Estaba editando un stream que había hecho con unos amigos de Un fuego y se lo escuchaba re bajo, sabes? Era bien re fuerte Lo estuve cambiando No bueno Bueno pone listo Si ya está Se ve mi stream pero Estoy viendo si se ve Yo lo veo A mi no, ni me carga bueno Yo lo veo bien Si Yo lo veo bien Ahí va Listo Listo Bueno chavales Cheva, ¿sabes donde están las minas? Posta la station No es demasiado lejos de aquí Seguíme Uh, a ver donde nos quedamos Ahí está, ahí está Agil Están acá eh Ah, perfecto Te juro que lo veo igual eh A 480 se ve igual Si, porque igual me venen mucha diferencia entre 570 y 480 Son... 100px chotos Si yo se ve mal de por si, bueno Que se yo Ojo No, mira Acá hay un emblema Ah, se lo re sabía Agil Ahí arriba ¿Dónde está? Agil No, amigo Pará, 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 pará Es una banda Agil Yeah Isto When he has la puntería. You know what? Agil Eeeh Agil Agil Cuando tengas esta puntería paabramos ¡Se muere más! ¡Me enropeé hermano, que onda! ¡No! ¡Oh! Menos mal que lo pusimos... ...en veterano nomás. Qué bien, ¿eh? Profesional... No, bueno, hay un cambiador, pero tipo... ...es... 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 ...bueno, ya me quedé sin balas, boludo. O sea... ...y era yo en el rey 4... ¿Dónde hay que ir? Aca Es uno de los peruanos Salió el bicho eh Cuidado El bicho siuuu 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 Salió el bicho eh Cuidado El bicho siuuu No Lo vi tarde amigo Lo vi re tarde Wow Malfra compa ¿Qué? No me deja bajar Lea te fuiste a la mierda Pará Nos fuimos Si Uuu no esta parte ¿Y dónde mierda estamos boludo? Estamos en las minas Ah esto era una verda amigo macon Si no es como la linterna o disparar No No podes Las dos Iluminados Si 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 esto era una verda Ah y el mapa ni Ni funciona Mala hijo Aca Calle promedio de lata Man Si No 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 Esto puede ser el siguiente remake del 5. Hola. Hola. Si estás hablando no se te escuche. 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 Pibe. Hola. ¿Qué pasó boludo? Estaba hablando boludo. No. No te escuche. No veo nada pibe. Acá hay un emblema. Ah, sorry hill. Me escucha abajo a mi. ¿En donde? En mi directo. No entiendo. Para. Si vos me escuchas. Morite hill. ¿Me escuchas? ¿Qué decís? No se. Si me escuchas. Lea. Hola. Lea. Hola. ¿Te me escuchas? ¿Qué? Si. Más o menos. Re duro. Pará. A ver ahí. Si. Hola. Ahí está. Ahí se te escucha. Me jodas. Qué buenas tetas. Estaba hablando solo. Como un boludo. No puede ser. ¿Pero qué? ¿Qué pasó boludo? No sé. Estaba hablando y no me contestabas. Entonces estaba muteado yo. Bueno, a ver. Lleva la internet. Está viejo el micrófono. No, noWeb. Está bien. No. No. Estaba bien. No. No. Está bien, ¿no? No. Dejala ahí. No. Estoy re fuleado, compa Pará ¿Tenés granadas incendiarias vos? Tengo Tomá, ¿dónde estás? Tengo cuatro Tomá Ahí te dejé una en el piso Y yo agarro esto ¿Cómo va en el piso? La tiraste ¿Qué? La tiraste ¿No queda en el piso? No, desaparece Ah Ah, no importa Te puedo guardar el Franco me parece Porque meo, 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 meo Ahí va Ahí va Uy Ah, tenés que abrir la puerta O sea, tenés una palanca Uy No, pide Está lleno de peruanos Ahí te ayudo, compa Pasá, pide Ahí, hay ¿Astón? ¿En achieved eso? ¿Quién el piso? No, espera ¿Quién elduo? Suena ¡Suscríbete! ¡Cura, cura, cura! ¡Como! 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 ¡Curripi! ¡Está lleno de negro! ¡Me están haciendo mierda! ¡Salió ahí! ¡Curripi! ¡No! ¡No se morirá más! ¡Alta patada! ¡No! ¡Curre! me escucha? si, si, si no, dale, no me esquives eso toma, compa pa' el lobby no, dale no, dale no, dale no, dale no, dale no, dale como es eso, boludo ahora es la escalera ¿qué? si ah, hay una escalera no, bueno ¿cuál puede ser el próximo remake? de Resident Evil el 5, eh? por lo que vi que te mostré, si, posiblemente por el codo de Verónica el codo de Verónica lo jugué una vez sola, eso no, no lo jugué, boludo no, no lo jugué, boludo uy, uy, uy ay ¿qué? no, esta joya, eh otra otra no sé si bajarle un poco el sonido si, ahí yo también le voy a bajar, creo ahí está pasa pasa que cuando hay tiros, se pone a full la música no escucho nada pará, pará, ahí la bajo eh, sonido de la música la bajo y del sonido del juego, un poco también yo lo bajé al mínimo, casi no 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 pasa de la primera rayita claro no eso pará 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 es pará pará por qué no por qué eso A ver, a ver. ¿Dónde estás? No, yo voy a ir. No. ¡Oh, mierda! Entonces, debes ser urbano. ¡Wow! ¡Presenta! 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 Ya, ya, ya! ¡De bendición! ¡Presenta! ¡Como todo otro pedazo de terrorismo terrorista! ¡Soy hombre! ¡Como todo el psico terrorismo terrorista! ¡Porque y sólo que me caes los... ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gil! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Gil Valentini! ¡Oh! 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 ¡Qué onda, Naxxoooo! ¡Cuánto tiempo, pibe! Por alguna razón encontraste mi nuevo canal de Twitch, el otro lo perdí. Porque le arrepiento a Twitch. ¡No me tapas! ¡Lookos esto! El filo de oliva. ¡Ese es el barrio! Dentro de poco se pelea contra un gigante, no puede ser Igual en esta transición Claro En la cinemática no había nada y de repente Yo en mi directo lo veo bien Por eso vos, eh tenes un re franco acá, compa ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás! ¿Qué? ¡Le reventé la jeta, amigo! Ya se insta-kill la torreta ¿Vos estás? ¡Ah! ¡Pero veo por qué me viene de atrás! ¡Kill! ¿Qué es Maduro este, amigo? Se parece a Maduro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Spawnio? ¿Dónde está la torreta? ¡Ah! 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 Hay que matar la torreta ya, mobbólico! Ya maté al de la torreta ¡Me está cagando a tiro la torreta! ¿Qué lo mataste? ¿Y ese de dónde salió? Ya lo maté, pero respawnio Ahí está Esperá, ahí hay otro O sea, hay un tesoro ahí Vale, después lo... ¿Para qué me dijeron? Eh, banca que no leí ¿Qué me pusieron? ¿Cuántos vivos hubo? ¡Eh! ¡Este remake! ¡Este juego! Eh, sí, eh... Me pusieron eso Eh... Pará Por lo que vi, va a salir un remake Porque en una escena del 4 Aparece Wesker Una pantalla Y se ve una escena del 5 Y con ella supusimos que también aparece Eh... Un personaje del 5 Que tiene... Que tiene como un aire Que esté segurísimo Te parece un montón ¿Dónde está la torreta Que nos está cagando a tiro? Está ahí Ya lo maté como 40.000 veces Pero vuelve otro chabón siempre ¡Dale! ¡Pegué en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Me morí! ¡Jejeje! Es para el lobby, eh ¡Para! Hay que curarnos ¡Para! 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 Dale, dale, dale una roja pero amigo que? otra vez metí el agudo al prato, le tiré una granada por mobólico no, justo lo maté no puede ser alto timing no, no, no lo mata era bromita, era bromita, pibe acá no se pelea contra un hit, hay un boss acá o estoy loco? todo el me cae todo si, más adelante estaba en el baño este alto hit, compa salió al baño los van al cole que era ese baño? amigo, nos están rebombardeando, que onda amigo, que, que mirá estamos en en Ucrania no, pará si no, no, te van a tumbar el directo por acá no, digo, digo, digo el japon en la segunda guerra mundial no, que? no, peor eh eh acá había que explotar algo, no? eh, si, esperá acá hay, acá hay un tesoro, eh bueno ya la agarrás? si no, no, está acá ahí está, ahí lo tiré ah ah perfecto wow, amigo, alto plano la selva tropical hay uno atrás, hubo nuestro no, lo viste Lea Lea, me tiró la verdad y como estaba animación, no me pasó nada salí volando desde la onda expansiva si, pero te sorrisé ah, 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 ah lea, lea, lea nos tiró el granado, nos tiró el granado, nos tiró el granado ahí está para, para, vení tenés hierba, para tengo una roja, ah, tengo uno, tengo uno no, 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 no mueriste, muabólico lea, 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 lea no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no acá hay otra espera, espera que la, eh, la combino combina, boludo vale no, te puedo creer no, no no, no 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 mi cosa se suicidó, tipo lo tenia en la mano, no lo soltís y lo explotó y se murió no bueno EA EA ME MUERO, ME MUERO, ME MUERO NO LEA LEA en el juego no estoy perdonando en el juego es lo que pasa mirá si, hay otro pero que en brema, que en brema, matame un millon de dolares la luz esta dejá, le pego yo, le pego yo bien a ver ah, pará, es que encima estoy más lejos que vos ah, heal, y eso que estoy más lejos que vos, manco, manco tenia lag si, total, no? claro empujar tenia una, refuerzo, que onda ah, acá es el jefe que viene vos recargar todo, boludo ahí esta, listo, full que, te diste cuenta que no tenemos vida? yo tengo una hierba ojo como se mataba este? no me acuerdo, pará, cuando lo vea me voy a dar cuenta tenés que dispararle a, tipo eehh como es? bueno, ahora lo vemos cuando lo vea me doy cuenta, pero no, no me acuerdo no, que hora no, no no, no Ah, en la cola hay que dispararle Mala mierda Ahí, en lo rojo, en lo rosa Ah, minas de proximidad, no me acordaba de esto Así que venga, así que venga No lo piso, ¿qué? No La re atravesó, hermano, qué onda Le pegó Tomamos, bolico Sí, pero no le hizo un shot Vení, vení ¿No? ¿De otro lado? ¿Qué te hace? ¡Ah! ¡Yupiab! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ly! ¡Ly! ¡Floj! ¡Ah! 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 ¡Visubierda! ¡Visubierda! ¡Lleale! Te juro, te juro ¡Ah! ¡Ah! ¡Gil! ¡Estamos jodos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lea! ¡Lo has hecho fija, hermano! ¡Cuidado con la bomba! ¡Sumada! ¡Se la ha comió! ¡Sumada! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! No sé cuánta vida tendrá, eh! Porque como están veteranos... ¡Ah! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Vení, vení a la casa esta. ¡No! 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 Uy, amigo, tiró toda la mierda. Se tumbó toda la casa. No... No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y ahora? A ver... Hay que mejorar las armas. Voy a usar... Voy a mejorarme... Sí, pregunta. Las metralletas son casi lo mismo, ¿no? Sí, sí. Entre la tuya y la mía no hay diferencia, ¿no? O sea, es casi lo mismo. Sí, mira, la mía de así de fábrica tiene 60 de potencia. Fijate la tuya. Tiene 50. Pasa que también la mía... Tiene más capacidad, pero carga más en recargar. ¿Qué conviene? Y la potencia. ¿La potencia? Vendo la mía, decís y compro la que tenés vos. Ya fue. Total, igual, para recargar podés usar el truco ese que te dije. Abres el inventario y arrastras la munición. Pasa que la mía tenía mejorada. Nah, no importa. O sí. Ah, ya está viendo. Andale. Pará, tengo tesoro. Me dejé toda la YouTube money. ¿Cómo que te dejás...? Me dejé todo el partner. Los escopetas son las mismas. Las pistolas son las mismas. Es aquí el objeto. Ok. Eh... Mejorar... Hola. Hola, piu. Es como que cuando toco el micrófono a veces se mutea solo, no sé. Es raro Si puede pasar Mira cuando escuchas esto mira Claro Se muquea Anda joya Dale poné 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 Yo ya estoy joya Apunto Ah pero Mejoro la pistola A ver si me da balas No como que 33 Esa Mejoré toda la capacidad Todo Estamos Amigo tengo 230 balas de metralleta Más o menos Ah te paso un par vení Como es Eh Dar Ahí tenes Te pasé balas de metralleta Si si Genial Cuanta bala de espopeta tenes Tengo Tengo 14 No un par tengo 0 Listo Vamos Estamos Eh para que salto la animación esta chata Listo Ok A ver Hay que tratar de que Que se coman las bombas Pero es re difícil Si Tienen una hitbox rarísima Por acá se las come Por acá se las come Esa Esa Escopeta Escopeta En un par de Eso le tuvo que haber bajado 30 por ciento Dale PEDALE Aigo Se murió Te hicimos mierda Amigo Te hicimos mierda Oh amigos, como se notan Había que mejorar las armas Oh la mierda No, no, dejamos loot, que paja Ahora que lo pienso El loot del boss De modo Esa Esa Eh, dore ese, dore ese Yo tengo una S Bueno, rango A Aceptable Apuntos, no te podemos hacer nada Acabo de gastar todo Voy a hacer el truquito de la munición Luki Agil Ahí está Y ahora, uh, esta parte Sí, pero habrá otras oportunidades Cheva a Headquarters Esto es Headquarters, ¿cuál es tu situación? Hay una probabilidad de que Irving esté en su camino a un coelho en el bosque Vamos a reunir a Delta Team Y a Headquarters Ahora Entendido Uh, tenemos compañía Uuuh, esta parte re-pedida ¿Vos con qué disparás? ¿Vos con qué disparás? ¿Qué? Bien Voy a parar porque es multijugador Para mí No, pero ¿Qué es todo esto que tiene que hacer? Es muy raro, ¿no? Para mí es por eso Porque si no es como medio raro Tendrán que hacer los dos Y es re difícil Si Si los dos son peches, imaginate ¿Vos? ¿Qué era eso? Mira ¿Ves ahí? Tendría que haber otro Ya fue Espera, a ver No, para mí es por eso Porque estamos en línea Por eso Entonces, si Tipo, tienen que Supongo que le aparece a El Quit and Event a los dos Y ahí es como medio complicado Porque le agarra a uno Y le caga al otro Entonces No, no lo ponen Directamente En el 6 puede que sea igual Claro Bueno La mitad de la vida Ah, creo que acá te dan un logro Yo rompo los camiones Y vos Y vos A los De la moto Vale A esta página de Peruanos No, se nos sobrecaitó Amigo Ah, me stimmy Estamos re muertos Hermano No se escucha más El camión de mierda ese Peruan, ¿qué pasó? No, ahí está Dale, dale, dale Llegamos al checkpoint Y para el coso Bomba No Para, dispara, dispara Me quedé No, no No Te puedo creer Mal ahí, guacho Eh, cinco personas me están viendo ¿Qué onda? Yo estaba, macho No, no me abres Lea No soy famoso como yo, boludo Ah, gil No, pasa que soy yo Por eso, viste Claro, porque te puse en el título Aguantá, Lea Por eso Oh, pará Seis, amigo No, amigo Tienes que poner Ese título Sí, boludo Como esto Ah, soy el Rubius 2 Rubius te tiene envidia, boludo Tomá, compá Pa, exacto Me fueron dos Pero bueno ¿Qué ya fue? Un disparo Que me viene Haciendo directo Con Lea Y se pone A ver, da vos Ah, ah ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Sino mierda ¿Qué onda? Amigo, ¿qué? Pero, ¿cómo se supone que? ¿Qué hacemos? Matá a los que están arriba primero Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien Bien Mirad Más Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fernando ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Cómo salta! ¿Viste? Ah, hay una rampa El poder del guión El poder del guión ¿Cuántas motos tenían, amigo? Eran infinitos 300 motos tenían... Uh, están todos muertos O bueno, qué onda ¿Qué podría haber hecho esto? No, amigo Creo que yo me quedé en la CAC después de matar al gigante No te lo pasaste No te lo pasaste ¿Qué? No, no me lo pasé Me quedé acá No, esta parte en veterano Es... Un kilombo Un kilombo No... Para nada es igual a las de 4, boludo Le pusieron barba nomás No, no, no No, 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 no No, 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 no Ese es el virus del 4 pero evolucionado. ¿Y ahora te ocurre o no? ¡Te he chupado un huevo! ¡Ah! Acá sí, ahí... No, bueno, ahora le salen por los brazos y medio por el... ...el espalda, boludo. Igual le sale la espalda. Cuidado, que hay chabones disparando, tirando cosas. No, 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 no. No, no me lo sabía ese. Ah, qué gil que sos, compa. Había lag. Yo estaba apretando a AD, boludo. F y B corto. Apreta todos los botones. Apreta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Heal! ¡Amigo! ¡Un más grande! ¡Disparale, compa! ¡Palo, diga! ¡Toma, le esquivé! ¡Por dos! Si falla uno, igual le pega, ¿no? ¡No, no, no! ¡No le sacó vidas, tío! ¡Ah, tranqui! ¡Es más inteligente que el del 4! ¡Toma! ¿Ves que no le saca vidas? Si le quedo no te saca vidas ¡Eso! ¿Ves le tocaste a vos, no? Si Ahí va En el 4 ya se hubiese muerto, boludo ¡Está re chetado! ¡No! Se me sobrecalentó ¡Uy! Menos mal ¡Eso! ¡Eso! ¡ albo eso nos acentó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te acento, ¿Dónde estás, Josh? Sheva, no tienes que hacer esto, puedes volver a la vuelta. ¿Qué es para ti? Tengo una personalidad en esto. Una personalidad? Chris, mirad a la vuelta, nos deberíamos de salir de aquí. No estoy aquí solo para la misión. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure... Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. Sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time, I have to find her. What? I'm here with you. What? I'm here to tell you, wait. These are my people that are dying. I'm here to talk about this. A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We're partners. To the end. Now let's get moving. Let's get going. What the hell? ancho o está que barrio rápido bueno que te queda preguntar tenés idea si el recibo revelación son de cooperativos los revelación si el modo historia no no sé por qué pero no lo que es operativo es el modo asalto no porque acá de de pensar esto de que son compañeros gil y chris y bueno el revelación 1 bueno está siempre con alguien y por todo el juego está acompañado en la parte de gil y en la parte de crisis o por ahí se puede jugar pero el modo asalto es como un mercenario claro porque no me deja se re quedó bugueado tipo no me deja como avanzar 2 mejoramos la pistola h y cada p 8 es buena h y cap 8 la segunda la que vale 4 lucas y bueno tengo plata pero te pregunto según acá si tiene más potencia hay una porra eléctrica aquí si no puedo ni ni comprar nada tengo 300 pesos lobo si 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 seguimos falta plata falta plata un pobre en este capítulo creo que hay un lanzacohetes por ahí o me queda acá a puede ser se hace creo que donde me quede y poder avance todas las islas que o si hola y me quedé en la puerta grande que mierda que eres mati nos conocí de nuevo después de la ciudad de racoon se estivó en el Rockford Island desde entonces intentamos detenerlo a la parte superior y hace unos años tenemos un chico de la fuente de la fuente los perteneces de los pertenecidos de los pertenecidos de los pertenecidos entonces le pagamos una visita esperando que nos llegue a huestes Primaria es hermoso esta parte Están haciendo mierda Chris, hermano, que onda Leon se lo recoge, yo no le voy a llorar Leon le gana a Wesker Está re chuteado, Wesker Vamos a terminar esto No 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 Vamos ¡Gracias! 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 Simplemente épico ¡Gracias! Capítulo 3.1 ¡Ojo! ¡Nunca pude abrir esta puerta! ¿Aca te quedaste? ¡Sí! O sea, viajé por todas las islas pero creo que nunca pasé por la puerta ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Hay un jefe o algo? o que hay? no hay mas caminos mas caminos? y despues hay vas a una a una fábrica me parece no 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 me suena una merda no el menú del juego te dice hasta que capitulo llevaste? no pasa que lo jugué trucho asi que nos cuento de juego de pibi hay que subirse creo no? si igual aca no hay nada si hay que buscar las piezas ah no hay un mapa aca? o algo? si en la M boludo o algo que te decía las ubicaciones de los cosas estos que agarramos si igual es re obvio a ver vamos para allá para pibi pon el turbo aca 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 que coche es un pedazo de metal con un ventilador gigante que coche burro cuenta como coche como un amigo de loompa loompa aca 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 Me están persiguiendo unos monos, amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me rímpalo! Amigo, ¡me rímpalo! ¡Me rímpalo! ¡Me rímpalo! ¡Me hizo verga! Un golpecito a la panza se arregla todo, boludo ¡Estás joya, eh! ¡Me hizo verga! ¡Sala, sana! ¡Colita de rana, va! ¡Para! ¡Para! ¡¿Qué?! ¿Qué pasó?! ¿Y yo por qué?! ¿Y yo qué? ¿Por qué te moriste vos, Dolor? Te necesitaba bien, esperá, voy a comprar Spray Spray, Spray, acá Muchos Sprays Ahí está ¿Por qué me morí, no? No... Jijijesou compa! Queda... Pará, quita ese millo, millo hijo de puta! Ahora si... No, no lo puedo creer... La querías ver de vuelta, no la llevaste a apreciar bien no? Si, si... Quería ver los detalles. Encima ahora no nos dan bala acá... Va, mal flaco compa. Unca, 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 unca... No, problemas... Si... Espera que... Si vos acerco... No, fuera, fuera... Cuanto más se acercan peor... Espera, se levantó Rinas, el gordo este! Uy, uy, uy... Amigo, me la repuso! Uy... Te cubre, te cubre, te cubre, te cubre... Me tiró la lanza el gordo... Un... Lo que... Lo siento... Me quedé sin bala... Ay! No te puedo creer No te puedo creer Lo clipeo, lo clipeo, lo clipeo Ah bueno Van a salir unos clips Los tremendos Lo clipeo, lo clipeo No te puedo creer No tengo balas ahora Yo tampoco Se hicieron mierda amigo Que onda Un palumpas casi los matan Un palumpas no Es que Lo que pasa es que queríamos ver la cinemática varias veces Claro No se piensa en gente No se piensa en gente que nos iban a matar Como nos van a matar boludo Estan con Estan con un profesional de Resident Evil Claro boludo Y después Ilea encima Claro Yo soy tan profesional que Me pase de R4 con 50 muertes Digo, digo 50 kills Es una verga Yo me hago como 930 Más o menos No No Me pulo todo el mapa boludo Vamonos Tampoco presumo Tampoco presumo Agil Al coche Si Por acá hay un tesoro eh A ver si lo agarro de casualidad Donde boludo Por ahí Más a la izquierda ¿Qué? Por acá Ahí está Ah increíble ¿Qué? Agil Como sabía eso eh El te enfermo Ojo Full Franco eh Full Franco eh Ya Quieto aquí A ver No, no Eso no No, no Si, si Pero voy a que saltear así de más Corre, corre, corre No me dejan No me dejan No me dejan Poné nitro Si Mi Se 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 Hicieron Mierda Ay Que pollo Mira Mira Que hay acá A ver Andá Al Por el centro del mapa El centro Al medio A ver Donde hay un barco No 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 Permiso El único coso que hay que lo venio a tragar No peloto que so- Crepeo crepio 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 ¿Que ploto? Acá no matemos a las gallinas porque dejan huevos ¿Matemos a las gallinas? No las matemos ¿No dejan huevos? Si no las matas, dejan huevos Ah, pará, vení, 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 vení Ah, y hay un emblema también No puedo ir a agarrar huevos, ahora lo agarro ¿Qué? A ver si se ve Acá lo veo ¿Cómo me acuerdo de esto? Carajo Mirá, vení desde acá Estoy viendo, pero... Increíble Tengo tres huevos, boludo Cuatro Mirá mi huevo Tengo cuatro huevos, hermano ¿Qué? Slap chop Mirá, apunta con el frango ¿Dónde? Enfrente, mirá No, pero desde acá Ah, mirá, dejaron un huevo Dame, dame, quiero huevo, quiero huevo Ah, comé, comé, comé Ah, comé, comé Mirá mi huevo Está ahí, ahí abajo de la casa ¿Qué? Apuntá desde acá ¿Dónde? ¿Qué? Lo vi Gil Ah, soy una guía parlante Claro Claro El hombre tutorial ¿Dónde está la entrada acá? Eh, no sé ¿Acá? Uh, espera Alerta, eh Espera, ¿no había cocodrilos acá? Si ¿Se dan algo? No sé Lo, lo maté, ¿no? ¡No! ¡Llené la espada! No, hay una banda, gordo Uy, uy, uy ¿Se murió, eh? No No, amigo Llenó a la escuela en Pakistán, boludo No Sí, carajo Malas Uy, 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 uy No se mueren ¡Están re duros! Ay, uy, uy Casi me matan Lista, que lea esto, amigo Eh, estamos jugando Ay ¿Cuánto? ¿Tres? Bueno, eh Sí Sigamos ¿Qué? No, bueno El amigo le pegué Lo maté, revivió Y me comió No, no Increíble, eh Ah, no Saltátelo, boludo Vamos a estarvar al pedo Son rigiles, esto Qué manera de gastar balos Dios mío ¿Cómo no se te va a morir un cocodrilo Un francazo en la cabeza, boludo? Eh, eh Tienen el virus, parece No A ver Uy, uy, uy Casi me matan ¡Corre! 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 Ahí está, ahí está Miren, miren, miren Poya ¡Corre, hierba, hierba, hierba! ¿Qué? 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 ¿Ayuda? ¡Ayuda! 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 ¿Qué te pasó? No, acá hay otro, pues Es gozadísimo ¿Cuántos son? ¡Ayuda! Tu cero tu... Ahí está Ahí está ¡Eh! ¡Mira mi huevo! ¡Eh! Vamos Eh, por acá Ahí está, la última parte, ¿no? Creo que son cuatro Sí, creo que sí Eso ¿Quién era hijo de puta? ¿Qué me es el vas, Moabólica? Agil Corre, 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 corre Eh, un tesoro ¡Oh, qué mierda! Amigo, me repescó, boliche, qué onda ¿Cómo me va a matar un cocodrilo? ¿Va a matar un cocodrilo? ¿Crees de un mordisco? Pero con los músculos que tiene se le rompen todas las mandigas, todos los dientes, todo se desintegra Mío, Chris golpeó roca Claro, movió una roca de 25 toneladas y lo va a matar un cocodrilo Pero a la nota lo va al centro, los dos huevos ¡Mobólicos! ¡Ale, paí, paí, pie, 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 pie! Tiene que agarrar del tesoro y ahí está ¿Qué? ¿Y eso? ¡Fegil! Ahí está, buena buena Bueno, acompañaron Estaban en el techo Recamperos Están re chitados ¿Cómo se llaman? Los indios Es un paloompa Capcom tiene que nerfearlos Voy a decirles que saquen una actualización Que los nerfeen No puede ser Dale, ala que no nos maten Que no me maten No creo que demoramos de vuelta No, dale Leo Ya está Facilísimo Hay un pez ahí, lo que agarramos Uy, 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 uy Corre Buena, buena Buena chaval A tu casa Le pegaba un tiro Y pero Paloico Bueno, como es A ver Eh, nos falta uno Acá No No sé No sé, vamos a investigar todos los lugares, por ahí hay un tesoro. Sí, por acá está lleno. Mirá. Supo. Qué jugadas. Mirá, de acá tenés pistola, que yo estoy re fuleado. A ver. Ahí está. Me dice cómo pegar piñas ahora, es un mobólico el juego. Pero recién ahora. Aún está caliente, ¿para qué se habrá utilizado? No sé, no sé. No sé. Estaban haciendo asado. ¿Te imaginás? Acá tenés pistola. Tenés un huevo marrón si te interesa acá también, vení. Tienes balas y huevo marrón. Ah, y también hay un logro que te dan si conseguís todos los huevos. Ahí está el blanco, marrón, dorado. Ya está, ¿no? Bueno, el 4 es así, así que sí. 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 A ver. Esa. No, no puedo agarrar a la escopeta. Qué hill que so, compa. Agarraba la escopeta. Pará, pará, pará. Eh, equipá. Ah, no la puedo agarrar, mal fra. Va, no importa. ¿Paso? A ver. No, es que no puedo, no tengo in-spawn, no tengo espacio. Tengo que dejar el rifle, boludo, no lo usen para nada. Si no te compras el que tengo yo, este. Pero sí, pero pasa que no tengo espacio, boludo, es el... No. Ya, di. Lea. Vení a llevarme. Como, amigo. Yo me quedo acá. Vení, kill, kill, kill. Como, suelchador activado. Ahí voy. Pero no se mueve más este mogulico. Como, como. Mira, le disparo a los que están lejos. Bien, bien. Qué fanos. Conteo a los que están lejos. Claro que no se mueve más. Tengo que ira. ¿Qué? Tengo que ira allí. Tengo que ira allí. ¡Uy, carajo! ¿Qué es eso? El hombre bolita Ese si te agarra te hace... No te hace insta-kill, pero te saca toda la vida Literalmente te morfas Me estoy limpiando eso, pará No, le hicimos un re-combo Si querés dame la bala de... Ah, no, pues... no, dije nada Si Bala de rifle, si Tengo una Ah Eh, ya tengo espacio Si Vamos, corre, corre, boludo Vamos a la última zona ¿Qué hora es, boludo? ¿A qué hora te vas vos? Eh, no sé... Tres y media Tres y cuarenta Tres y cuarenta Eh Pasamos la puerta y nos vamos Pero para... vamos a terminar el luteo de toda esta zona Me quedo hasta las cinco de... Me quedo hasta las cinco de... Después te he dicho... Literal... Ni dormí ayer Ayer te quedaste dormido, ¿qué decís? Si Agil Me quedé dormido, no sé... A las doce, por ahí Hijo de puta Acá, acá, acá ¿Qué? El... 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 el bazooka ¿Cómo que bazooka? El bazooka Fred Si ¿Vos estás? Si, si, si Mirá en ese maletín Si Mirá que subí la rampita Ah Pero eso... No tengo espacio Bueno, esperá que saco una bala de rifle Agarralo Ah, mierda Bueno, hay que guardarlo como oro Ay Por acá... Por acá hay un emblema, pero bueno... Ay, lo veo Ah, ni idea Vamos con el flash No, está en un poste ¿Qué es esto? No sé, pero... Debe haber un tesoro Eh, 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 lea, 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 lea Ah, ¿ves? 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 No tengo niña del juego, mirá arriba Sí, 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 sí Ah... No te... no se te... no... no te sabés los emblemas Agil... Literalmente, el más fácil del juego no te lo sabés Qué asco No, ni siquiera miré para arriba No, pero yo... Te juro que hay otro No, no... Ya había ahí un tesoro, ¿no? Sí Agil Estuvo igual ¡Paraaa! Te respameaba Listo Listo, no hay nada más, ¿no? Eh, no... No sé qué lo que marca acá en el mapa, pero vamos a ver A ver Es la misión ¿Qué? ¿Qué? Oh... Ah, acá salió una banda de enemigos, juegues, eh Dale, hicimos recompenetrados, boludo Dale, Gil ¡Currito, currito! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡OK! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, espera, espera, espera Por acá hay otro, eh Más despacio bolosista Yo lo veo mismo, bolico, yo lo rompí Yo los veo antes que vos Los cosos, boludo ¿Qué? El sentío Arac, mira ¿Qué? ¡Rotando todo! Hay un peruano tirando Con feet ahí arriba Chasquibum está tirando, boludo Chasquibum, vendé Chasquibum Hola, vendé Chasquibum No, vendé Chasquibum Eh, eh, eh Vení, 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 vení Pará, pará Eh, eh Tené, tené, tené Agarre esto Hago esto Combino Combiná y agarrás esto Claro Dame, dame, va la escopeta Va, compá Ah, no puedo Atención, es fácil Ah, mal flacón, compá Pará Al río No Pues sí Si no, lo podés vender No sé No, lo guardo y lo vendo No importa Ah, era, era ¡Vamos! Gracias Espera ¡Vamos! 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 No, problema Si tenés apretada la B y apretar las flechitas ¡Vamos! 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 ¿Qué? 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 ¿Vas la de Magnum? ¿Qué? Hay balas de Magnum acá abajo No, me spoilearon la Magnum No, me la puta madre Mirá No, ay Quiero agarrar, pero no puedo No puedo agarrar nada de lo que hay acá encima ¡Hijo de mierda! Patada Patada ¿Qué? Patada ¿Qué? ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! Tire una lámpara de esa Ah, bueno Este es un mapa de... Que salen los mercenarios Ah Datos ¿Qué es? Ah, el de la Magnum Alá Lumba, Lumba ¿Qué? Eh, no Pará Curá, curá ¿Qué? Cará vos, tenés la altura Pero Uy, uva, uva Empezá, empecé a repartir balas Empecemos En 3 minutos No, salió un chonri gigante, amigos ¿Qué? A la mierda A la mierda Eh, Justin Pará ¡No se muere! Me quedé sin bala de Magnum Ah ¿Qué? ¿Qué? Tomá, tomá, tomá ¿Qué? Ay, mirá Me dejó un tesoro Eh Tomá, tomá, tomá ¡Ay! ¡Qué carajo,оп! La cabeza la tiene brindada, no? Supongo Sí, la cabeza no la da ... ... no, no. PIA, 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 PIA! ¿Ya? ¡Curado, curado! Bueno. ¡CURESTE! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo balas de un arma nomás. Ay, me estoy sin bala. Vení, vení, vení. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no me jodas. Vení, vení. No, no, no. ¿Qué? 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 Se pegó a vos y me mató a mí, boludo. No, amigo. ¿Qué te pasó, compa? Amigo, ¿qué pasó? Ahí está, amigo. Ah, ahora podés vender el rifle. Vente. ¿Cuánto me dan? 700 pesos choto, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué? No, alta inflación, amigo. Mejoro las copitas. Pará, amigo, me llené de plata, me llené de plata, amigo. Vendé los tesoros, vendé todo eso. Amigo, me llené de plata, 16 lucas. Yo me vendí todo el 75. A la mierda. Vendé los 75 lucas. Tienes que mejorar esto a full. Vea, ese nos bloqueó la Magnu. Ah, si no, deducte a mamatada con el lanzacohetes, boludo, ese chabón. No, es un desperdicio. ¿Qué decís? Sí, con unos tiros la matás. Con la Magnu. A ver. Sí, pasa que le pegué los 6 y no le pasó nada, pero bueno. Ah. No, pará que mejora la escopeta. Me estoy mejorando la pistola a full. El critico, ahí está. Pue de puta, la pistola al máximo. Listo, ya está. Dale, dale, dale. Poné a mí lo que iba. Acá ahora tiro el gil ese. Dale, dale, dale. Eh, sacaste el rifle vos también, boludo. Digo yo. ¿Vos decís? No sé. Como quiera, boludo. Saco el rifle. Vale, ya fue. ¿Qué? ¿Para mí? Para mí fue una joda. El inventario de media nube tendría que ser de 12. Con eso está esta joya el juego. ¿De 12? De 12. 12. 12 espacios. Se va. O al menos que por ejemplo ya para esta parte del juego ya hayas conseguido una mejora que te de 3 espacios para un personaje. Dale, ponemos bolico, hijo de puta. Alemán. Judí, hijo de puta. Judío ortodoxo. No, no, pará. Me van a banear el canal. Judío quemado, jabón. No, no. No, no. Es... Es... Pala de pistola. Piu, piu, piu. Piu, piu. ¿Qué? Pala de pistola. Piu. 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 No, mirá este. ¿Qué? No, la fogata del... del... del 4 boludo. Piu. 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 Vení, Lea. Ah. Dale, vamos a matarlo. Va, eh. Dale, full... full escopeta, eh. No hit. No hit. Uy, ya lo escucho, eh. Ya. Ah, ¿por qué vos te quedas afuera? Ah, heal. Si. Y así lo mato de arriba. Uno, lobby. Bien, 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 bien. Estoy derrando y ya estoy chingo. Yuuu, chudame. ¿Llegó? Saca el bicho. ¿Llegó? Eh. Nació. Ay, espérale, 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 espérale. No. Me hizo pija. Salto uno de atrás, ¿no? No, pelea, pelea, pelea. Ahí. Pre...prestación. Coropa. Corré, vení, vení. Salí ahí, vio. Espera, bicho. Ay, no le puedo pegar. Mira, me voy a comer un huevo. Mira mi huevo. Un plato de vida, boludo. Oh, top de peso, carajo. No, 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 no. Correte. No, no, no. Cosa. Toma, no tengo más balas de magno. Heal. Pegale, pegale, pegale. No. No. Ah, ah, ah. ¿Qué fue ese ruido, amigo? ¡Lea, lea, lea, lea! ¿Quién está tirando bombas? Ahí. No, amigo. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. No se mueve el gorro. Ahí está. Ven, ven, ven. Ven, ven. Dame la hierba, dame la hierba, dame la hierba esa que agarraste. Hierro. Una verde. No tengo nada. Tienes que tener, fijate. Dame, dame la, dame la, dame la que tengo roja, dame la que tengo roja. Qué hierba, no tengo ninguna. ¿Cómo que no? No miras que desapareció. Ah, qué hill que so, compa. La habré buscado en aquí. Ah, sé que puede ser. A ver, que afuera, nadie. Ojo. A ver, a ver, a ver. Espera, ¿dónde estás? Venís, un toque. Vení, vení, vení. Tomá. Vengo. Tiene un toque. Estábó. Listo, para la desmango, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuh, ¿sá? Estoc. Estoc. Estoc es nuevo de la, ¿eh? Si pone que es para el lado, ¿no? ¿No? Estocan. Sí, tú, tú. Estocan. Estocaneron. ah denis que va a ser Dios mío, pará Dios Dios No, lo voy a matar ¿Cómo haces los diálogos? Tenía apretado B corta La flechita del mago La flecha La flecha del teclado Gracias ¡Vamos! 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 Bueno 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 Gracias Dios mío Dios mío ¡Vamos! 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 ¡Vete el teado el gordo! ¿Qué? Dios mío Espera, ¿Tenés hierba, coso? ¿Verde? Tengo hierba verde y roja, las comí No tengo una hierba mía Ah, está bien, listo Miren, miren, miren ¡Es un chingo de texto este coso! Diario del joven del pueblo ¿Qué? ¡Oh, no! Mirá, te saltaste un diamante Gil ¡Oh, amigo! ¿Qué es esto? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde hacen ahí? ¿Dónde hay que ir, boludo? ¿Qué? ¿Difrente? ¿Dónde? A ver A ver, a ver, a ver Esperá, por acá hay un tesoro ¿Por qué hay un tesoro? Agárralo Ah, no, pero me parece que es trampa A ver ¿Y esto? Este es el camino principal Confirmo Confirmo Esperá, porque se podía ir por abajo ¿Por abajo? Ah, sí, creo que no hay nada Una serpiente Una serpiente Dos serpientes ¿Viste? Eh, eh... ¿Qué? Oh Nada más Nada más No Vacío Acá no hay nada, ¿eh? Bala de rifle No me interesa ¿Agarraste el tesoro que hay acá? Sí, sí Era una máscara de... Una máscara de... Juanito ¡Vamos! ¡Verdad! ¿Y esa tecnología? Ascensores en Bolivia Como que rango y nada... Manco, manco Pero... Pero... Matamos a los mismos enemigos ¡Pone, pone! Alto timing Ah, combino... Ahí está... Ahí está... Una re plata, guacho, qué onda... Mejorá... ¿Qué armas tenés para... Mejoro el arma esta... A ver... A ver... A ver... A ver... Acá tengo... Tengo para comprar la Stryker ya... Agil... Cualquiera... Acá ni... No se llama Stryker... Se llama... Heil Breaker... Destructiva de pelo, ¿qué? ¿Qué era ese nombre? Heil... Heil Breaker, no sé... No sé... Voy... Eh... M4... ¿Te vas ahora? Son 3 y medio 2 y medio 2 y medio? Si... Honto... Y... Y... Si, no... Bueno... Si, sino... No sé duerme No se duerme, amigos. Bueno. No se, mañana lo seguimos. Si, para. Pone a punto y salgo del juego. Acá sabe cinemática o algo. Bueno. Gil. Pues, no se, hasta acá llegamos, chavales. Les mando un besazo acá con el Lea. Bueno chavales, hasta acá llegó el stream. Dejen su like, comentario, compartan, suscríbanse. Favoritos y ya saben, chavales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carre que yo no corto, pero bueno. Voy a jugar algo. Pero bueno. Yo pido. 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 Yo, pido. Y ya.